Vamos a comenzar entonces dándole la bienvenida a nuestro primer invitado, el Dr. Fabio Vázquez. Bienvenido Fabio, recordamos, licenciado en Biología, doctor en Cisias Naturales, docente de la Universidad Nacional de San Juan, dando justamente la Cátedra de Evolución, que es el tema que nos va a ocupar esta noche. ¿Cómo anda Fabio? Bien, muy bien. Bueno, la idea es hablar primero del fraude, le propongo, sombras y luces en la ciencia, en este caso los engaños, bueno, Piltdown, que es el descubrimiento de un cráneo que al principio llamó mucho la atención, pero se tuvieron que esperar 40 años para que se descubriera que ese cráneo hallado allí en Inglaterra, cerca de Sussex, era falso. Exacto, sí, en realidad, aparentemente, digamos, fue producto un poco de, en teoría, como se planteó en la primera instancia, de una casualidad, porque Dawson, que fue el que lo descubrió, era un panotólogo aficionado, en realidad era un anticuario. Un anticuario. Era un anticuario, sí, o sea, el tipo tenía conocimiento, tenía una suerte de manejo de la situación. Charles Dawson. Dawson, era un tipo, digamos, teóricamente inocente hasta ese momento. Aparentemente, o según él relató en su momento, de un camino que estaban arreglando cerca de donde él vivía, que era en la zona de Piltdown, justamente, en una grava de color oscuro, eso es un dato a tener en cuenta, aparecen lo que en principio era una mandíbula, una mandíbula que tenía un par de dientes, de hecho. Y, bueno, él esto lo lleva a... Ayer lo estamos viendo ya. A Woodward, claro, lo lleva a Woodward, que sí era un curador del British Museum, de la parte de geología. Era un científico propinente. Muy conocido en su momento, era bien conocido. Y entonces, se lo lleva para que lo analice, después aparecen fragmentos de cráneo, en realidad. Bueno, más o menos en 1912, ellos presentan esta situación, está como, digamos, un hallazgo muy particular. ¿Por qué era tan llamativo esto? Era tan llamativo porque del cráneo, o de las partes del cráneo, mejor dicho, se deducía que la capacidad craneana de este, llamémosle por oro mínido, esta tenía más o menos 100, 1300, dicen algunos, centímetros cúbicos. No, depende, un rango variable ahí, de una capacidad alta, alta, alta para lo que, digamos, se asumía que podía ser un chimpancé, porque a su vez la mandíbula que habían encontrado, estaba con los dientes, correspondía a la de un chimpancé, o tenía un aspecto simiesco. Claro. Dómenoslo de alguna manera. Esto, esta especie de rompecabezas, en su momento llamó muchísimo la atención, y cuajó, de alguna manera, en lo que era una cosa establecida de época, con respecto a lo que se denominaba el gradualismo. El gradualismo, lo hablamos la otra vez cuando estábamos con Jimena acá, tenía que ver con esa, digamos, concepción de la evolución como un proceso sin prisa, pero sin pausa, ya que se da gradualmente. Entonces, era muy lógico encontrar lo que se denominaba en eslabones perdidos. El eslabón perdido, el famoso eslabón perdido. Claro, y este tipo de especímen, según ellos lo describían, se correspondía con el eslabón perdido de alguna manera, porque, insisto, tenía características muy humanas, la escapacidad craneana, muy similar al promedio que podemos tener, vamos, sapiens, en este momento, y esta mandíbula claramente simiesca. Es más, los dientes estaban desgastados de una manera particular que se correspondía más a lo humano que al desgaste que le podía dar un simio. Por lo tanto, nuevamente, era que incorporaba a este mosaico, incorporaba una parte humana, lo que era una parte bien simiesca. Bueno, no solo eso, sino que después, posteriormente, hay un sitio, PILDOWN 2, cercano, ahí también, y que tenía que ver con las mismas gravas de color oscuro. A su vez, estos restos tenían un color oscuro, que se correspondían con el estado donde los habían encontrado, y hacían presumir que podían ser de la misma época y demás. También se encontraron restos de animales. Después, unos neblitos que se llaman, que son unas piedras que parecerían que eran herramientas, después eso claramente se cayó porque eran formaciones naturales. Bueno, hasta ahí, digamos, una situación que uno suponía, era que, insisto, encajaba con el modelo de época del gradualismo. Encajaba también, probablemente, con algo que estaba establecido en la época, que era un resto muy antiguo y muy preciado, que era un homo erectus, el hombre de Java. Famoso ya en esa época, el hombre de Java. Sí, no, famoso. El hombre de Pekín. Perdón, me lo dejaba, el hombre de Pekín, tenés razón vos. Entonces, el hombre de Pekín, que bueno, era un homo erectus, estaba muy establecido, 700.000 años, bastante antiguo, pero este se le atribuía, digamos, una antigüedad que podía llegar a estar cerca de los 2 millones de años, la situación inferior. Claro. Entonces, en ese contexto, decías, bueno, es más antiguo que el mentado hombre de Pekín y es europeo. Claro. No solo europeo, es inglés. Encajaba todo. Encajaba todo. Y aparte, en la competencia que se había en aquella época, todavía restos del siglo XIX, que era la competencia inglesa a la Francia respecto de esto. Bueno, y esto era inglés, bien inglés, subsexo, ahí donde vos indicaste. Recordamos año 1912. 12, 12. Entonces, bueno, era como que todo encajaba, ¿no? O sea, cierta cosa también, si se quiere, colonialista respecto de lo que era el hombre Pekín, de China, de hecho. Seguramente. Una buena cercanía, ¿no? Entonces, era como que todo encajaba. Pero, sin embargo, ya en su momento, que eso es lo que por ahí llama un poco la atención también, ¿no? Ya empezó a haber detractores. Hay un trabajo de Miller, que debe ser del año 1915, por ahí. O sea, Jairo Má, de cuando apareció, este hombre de Pildon, que proponía que no, que bueno, que era difícil, esos dos restos, si bien se los podía atribuir a la misma especie, pero directamente se los atribuía a un antecesor simiesco, un simio, ¿no? Es más, de hecho, lo encajaba en el género pan, que tiene que ver con los chimpancés actuales. Entonces, apareció más de un trabajo refutando esta. Sorprendentemente, esto dura más o menos 40 años. ¿40 años guardado este elemento porque no lo demostraban mucho? Ese es el punto. El punto, o sea, no lo demostraban mucho, más bien lo mostraban, pero no los podían tocar mucho. Claro. O sea, los podían sacar de la vitrina, ponerlos a tu consideración, pero no se van a tocar demasiado, lo cual impedía cierto tipo de análisis. Hay que reconocer que más allá de este celo, aparentemente, en esta situación, durante todo ese periodo, se empezaron a desarrollar unas técnicas menos invasivas para estudiar los fósiles. O sea, siempre hubo un conflicto de base que era decir, bueno, estudia un fósil y lo destruyo para estudiarlo. Entonces, era una cuestión muy comprometida. Muy comprometida. Entonces, empezaron a haber técnicas menos invasivas, más cuidadosas del ejemplar, digamos, de la muestra. Entonces, digamos que eso también ayudó que pasara tanto tiempo impune esta situación. Hasta que fue más o menos en el 53, ya casi 40 años después de esta situación, que, bueno, ya aparece un trabajo ceñero en ese sentido, de Oakley, donde muestra que, bueno, no, que en realidad era muy probable que la mandíbula correspondiera a un orangután. Un orangután. Y el cráneo, o los restos, eran tres fragmentos del cráneo. O sea, se lo identificó como uno solo en esa época. Fue más reciente después que se identificaron como tres restos diferentes. Pero que igual correspondían a un resto que podía tener unos mil años aproximadamente. Claro, era moderno, digamos. Sí, probablemente la media quizá, pero bueno, pero modernos, en definitiva, no se correspondían a lo que se decía. Es más, de hecho, digamos, la parte muy anecdótica que también intentó ir a un dentista en esto que observó que el desgaste de los dientes probablemente no tuviera mucho que ver con, digamos, ninguna práctica alimenticia, sino que estaban desgastados a propósito. Una manipulación total. Una manipulación total. O sea, eso en términos de fraude se llama fabricación. Porque realmente es una fabricación. De hecho, en el 2016, hace relativamente poco, de alguna manera, se revisitan estos restos que se conservaron. Igual, por una cuestión, digamos, histórica, se conservaron los restos. Y al revisitarlos, también nos cuenta que no solo el cráneo era, de alguna manera, más mono, sino que eran tres pedazos de cráneo para conformar lo que era el resto. Por supuesto que se descubrió que estaban todos teñidos los restos para dar ese color grava oscuro que era donde se los habían encontrado originalmente. ¿Habían sido sometidos a una manipulación con una especie de pinturas para que quedara allí filtrados? Para que quedara un color oscuro, filtradito. Y entonces... Parecieran antiguos. Eso también se descubrió después. E incluso, te dije que había algunos restos de animales, había de lo que parecía ser de un molar de mamut. O sea, había varios restos de animales plantados por ahí. A hoy, después, se dan cuenta que eran plantados por ahí. Porque no eran de ahí, eran de Turquía. Es más, de hecho, cuando, digamos, los que refutaban en su momento esta situación, más o menos en 19... Te decía un trabajo de Milo en 1915, en 1915, por ahí, se decían que bueno, que está bien, podía ser, pero si no era lo que decía, era importante porque la mandíbula, si era de simio, como algunos sospecharon, bueno, era un registro de simio muy anterior al registro de simio que se podía tener por esa zona, digamos, posterior. O sea, que le daban incluso hasta un valor aunque no fuera exactamente lo que se decía. Pero ya, insisto, 40 años primero, ahora en 2016 se revisita y claramente queda como una cuestión absolutamente falsa. ¿Algún reconocimiento de alguien que pintó, que hizo toda la maniobra? Bueno, una confesión. la idea detectivesca, digamos, no se agotó nunca en realidad. ¿Por qué? Porque Dawson, en principio, se muere antes de que se presenten los restos de Peel Down 2, donde había animales y lo que parecían ser herramientas que no eran, pero bueno, él se muere antes. Entonces, no es que quede inocente con esto, puede haber fabricado todo, pero de alguna manera no puede dar vuelta a la situación. Woodlock, después el conocido, el paleontólogo, el curador del British Museum, en realidad en sus escritos nunca le dio mucha importancia a este tema. O sea, siempre de alguna manera lo puso en un segundo plano. Entonces, digamos, no adquirió por eso una fama o un reconocimiento particular que lo podría hacer más sospechoso. Y también hay un anatomista, Smith, de apellido, que estaba involucrado también en el equipo, que bueno, no estuvo, o sea, estuvo en los análisis, pero no estuvo en las excavaciones. Sorprendentemente, quien estuvo en las excavaciones, en las dos excavaciones, y estuvo bastante involucrado en esto, es un sacerdote, Pierre Félicard Jardin, Jardin en francés, que después se hizo famoso por otra cosa. Se hizo famoso porque era, digamos, proponía una especie de conjunción entre ciencia y religión para explicar la evolución en general y la humana en particular. Él estuvo en las dos. Sí, Pierre Félicard Jardin, una persona que ha pasado a la historia, muy conocido, realmente, como filósofo, materialista le llaman algunos, evolucionista, que bueno, fue una persona muy interesada en todo lo que es la paleontología y el origen del hombre. Estuvo muy interesado, hizo algunas propuestas en su momento, estuvo también, fue muy discutido, muy discutido, tanto por la iglesia, la iglesia por el lado erético y la ciencia por el lado de la falta de consistencia de los datos, pero él estuvo en las dos. Es más, hasta se deslizó, hay dos posibilidades de esto, o por lo menos dos posibilidades bozadas. Uno, que fue una broma de Jardin, está que como después, inmediatamente después de este descubrimiento, 2015 o 2016, empezó la primera guerra mundial, se le fue de las manos y nunca lo pudo refutar. Esa es una idea. La otra, de Stephen Jay Gould, que... Stephen Jay Gould, un gran paleontólogo. Increíble, increíble. Él lo examinó exhaustivamente, él dice que no, que no fue una broma. ¿Qué tipo le hizo a propósito? ¿Le querían hacer un fraude, estafar a la paleontología mundial? Le querían dar una base y después, digamos, de cierta notoriedad para poder después, digamos, esbozarlo, por lo que él se hizo más famoso, que fue por su pensamiento evolucionista, y por esta idea de conciliar religión y ciencia en un bloque. ¿Está? Eso, digamos, también. Entonces, bueno, a ver, sobre quién rescate la sospecha, no lo vamos a resolver acá. Nunca se resolvió, nunca hubo una confesión de parte, que nos permitiera relevar la prueba de alguna forma, pero de alguna forma un sospechoso... quizá, esto recuerda, ¿no? Hay una novela de Gata Christie, que es el asesinato del Orient Express, donde ya no hubo un asesino, sino que fueron varios. Claro. Hablando de novelas, Arthur Conan Doyle también se lo relaciona con esto. El autor de Jellos Holmes, como que era también un apasionado por los temas de la paleontología, porque en esa época, estamos recordando 1912, hasta 1953, que estuvo todos estos 40 años creyendo en el mundo que esto había sido un gran descubrimiento. Sí, sí. Bueno, el origen del hombre era uno de los grandes temas de la humanidad, del planeta, permanentemente, las revistas, los libros, los autores, sacaban estos temas, entonces era una ebullición. Completamente, pero ya en la época de Darwin, vos pensá un dato que para mí es muy revelador. Darwin, en 1859 publica El origen de las especies. Se tardó 10 años en abordar el tema El origen del hombre, que es un libro que se llama así, El origen del hombre. Pero deja un espacio de 10 años, porque sabía que era un tema conflictivo y caliente, siempre. Está desde siempre. Hoy las cosas tienen otro tipo de luz y demás, hay una cantidad de información acumulada, pero en ese momento era un tema conflictivo. Además, de hecho, Darwin, como alguna vez lo comentamos, el colegio de las especies no tuvo ninguna mancha. O sea, digamos, las críticas fueron muy técnicas y muy específicas. Científicas, biológicas. Ahora cuando se metió con el origen del hombre, pasó a otro plano y a otro plano social. Bueno, y pasamos, Fabio, de esto que fue un fraude, una estafa mundial. Pitman pasó a la historia como un gran fraude paleontológico, lo que no fue 40 años de vergüenza, podríamos decir, porque el mundo científico lo creyó al principio, no habían investigaciones muy profundas. Pero pasamos a otro tema que está relacionado porque es la parte positiva de la ciencia, la paleontología, el descubrimiento serio, científico, de Lucy. Sí, Lucy, como dicen algunos autores, la querida Lucy. Es notable el ascendiente social que tiene Lucy, su nombre. Como la madre de la humanidad, algunos le dicen. De alguna manera, sí. Hoy, digamos, la pregunta que nos queda flotando es cuál fue la importancia, Lucy, que la es y mucha. O sea, a ver, en su momento fue un equipo, en realidad fue Taib, era un investigador francés, que fue el que convocó a Donelson, que es muy el padre de Lucy en algún aspecto, y escopete con un francés, se reunieron de alguna manera para explorar algo que ya se venía explorando, que eso también le da un antecedente a esto. O sea, toda la zona de Yad, toda la zona cerca de Isabeba, en Etiopía, y demás, una zona dura, muy desértica, con una depresión muy particular, que tiene muchas capas sedimentarias que son muy aptas para, digamos, de alguna manera acumular, ya venía explorándose. Mereliqui había trabajado en Astrolopithecus Africanus, también, está previo, pero fue, este año se cumple el aniversario, porque fue en 1974, está, ¿cuánto cumple? 50 años, estaríamos, ¿no? Claro, 1974 en Etiopía. En Etiopía, 24 de noviembre, si mal no me acuerdo. Astrolopithecus Afarensis. Astrolopithecus Afarensis, ahí aparece, digamos, Lucy, un nombre icónico, es más, en realidad Lucy se llama el 288, ese es su nombre de catálogo, ¿está? Es el nombre de catálogo, 288. 52 huesos. Y casi el 40% del total. 40% de su cuerpo. Se trata de una joven de unos 20 años, más o menos, 27 kilos, un metro diez de altura, aproximadamente, y que parece que murió allí también en algún problema que tuvo al deslizarse. Al deslizarse. Probablemente se cayó de 12 metros, se cayó de 12 metros. Se cayó de un accidente porque eso después, estudiándose, más o menos, se determinó la posible causa de la muerte. Se hizo algo forense también. Una vez que en realidad se lo encuadró dentro de lo que era, digamos, su taxonomía, bueno, así después se hicieron algunos estudios forense. Pero vos sabés por qué, Lucy... Es muy interesante contar por qué el nombre. El nombre... En realidad, hay más de la teoría, pero todas responden a lo mismo que es una canción de los Beatles. Los Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds. Claro. Estaba sonando ahí en una radio... Esa es una. Mientras... Pero uno de los integrantes del equipo dice que no, que en realidad no lo estaban escuchando, sino que fue alguien ajena a esto, al equipo de investigación, pero digamos del mismo ambiente, que le sugirió por qué no poner un nombre más amable y no poner... Y ella era fanática de los Beatles y aparentemente ella sugirió eso. También dicen que sonaba en la radio mientras ellos estaban trabajando en su momento y eso de alguna manera les gustó a todos el tema y por eso de alguna manera quedó como Lucy. Pero ojo, después la costumbre prevaleció porque hay un antecesor de Lucy muy interesante que es el Ardopithecus Ardopithecus Rammus. está que que tienen más de 2 millones de años más de Lucy, es impresionante. Porque Lucy tendría 3 millones y medio. 3 millones 200, 3 millones 300, 3 millones y medio. Hay algunos, porque hoy hay más de 400 Ardopithecus safarensis digamos exhumados y estudiados. Ahora estamos viendo a Lucy la reconstrucción. Divina. ¿Cómo se la reconstruye digitalmente ahora, de acuerdo a su peso? Sí, pero hay buenas reconstrucciones en el en el vitro y museo hay una que es preciosa que más o menos va por ese lado. Está divina. Yo tuve la oportunidad de ver una reconstrucción en un museo también de lo que era el sector de Etiopía en la Feria Internacional de Hanover. De Hanover, sí. Etiopía tenía allí como gran elemento de difusión era justamente Lucy que es un ícono para ese país. Es un ícono, por eso te digo pero digamos ¿por qué su trascendencia? Y muy probablemente tenga que ver con esto con que de alguna manera nos permite ver primero no sé si refutar pero de alguna manera ajustar ciertas cuestiones que se creían hasta ese momento que era que bueno que justamente por eso el fraude también tuvo su el fraude de Pildown tuvo también su buena asentada que era decir bueno una evolución en bloque o sea tenemos que tenemos que tener un cerebro grande al mismo tiempo fabricar herramientas y al mismo tiempo caminar digamos en dos patas claro porque hablamos que era bípeda pero también se trasladaba por los árboles pero también tenía capacidad de trepar claro está sin ninguna si bien no tenía un dedo adecuado para poder hacer eso tenía una curvatura en los dedos que hace pensar que también no había abandonado por lo menos de todo el ambiente arbóreo está pero como te decía digamos esa importancia también tiene que ver con que permitió conocer que con un cerebro pequeño 400 metros cúbicos aproximadamente como un chimpancé más aproximadamente sí así un poquito más pero para penitas más que eso ya se puede andar de forma bípeda está y eso fue digamos un impacto muy importante se confirmaba la teoría de Darwin que había una evolución biológica sí no la evolución por supuesto que estaba recontraprobada y esto de alguna manera es como hablamos la otra vez un contraste más un granito más absolutamente pero sobre todo se desprendió la idea que para poder digamos andar en dos patas tenía que tener un cerebro de determinada tamaño claro está y entonces de ahí se empezó a enfocar claramente como las distintas capacidades cráneanas se podían cruzar de alguna manera está con digamos distintos tipos de habilidades además de hecho de luce en adelante si se quiere por eso también es un mojón importante que se empezó a ver el valor filogenético humano ya no tanto como un árbol ni siquiera como un arbusto sino como una red donde se contempla en distintos momentos que puede haber habido cruzamientos entre los distintos antecesores de los años seguro además hace poco de hecho de Eddertal de Eddertal se llama los descubrimientos de Pivo que le dieron el premio Nobel que está el genoma completo y demás nos da la pauta que tenemos algo en el retal para finalizar Fabio quería pensar esto de tema de justamente una estafa un fraude que duró 40 años personas que a propósito realizan toda una fabricación allí como una artesanía para engañar y por otro lado una investigación seria metódica de la ciencia y se descubre a Lucy con toda la investigación en la ciencia también hay fraude en la ciencia hay de todo para todos los gustos como cualquier actividad humana la ciencia no está exenta de fraude para nada está lo que de alguna manera se pretende de alguna forma es tratar de ejercer los controles necesarios para que eso lo ocurra y el método científico que por supuesto y para que no se vulnere de alguna manera el método científico o sea la revisión de las publicaciones por pares debería ayudar en eso la repetición de los ensayos también debería ayudar en eso pero así todo no es tan fácil de evitar para nada yo te estaba comentando antes de comenzar que en España hay una oficina particular que tiene que ver con esto que de forma disuasiva para evitar los fraudes porque los fraudes prefieren hoy hasta hace poco acordate lo que pasó con el tema de relacionar la vacuna triple viral con el autismo exacto eso fue desmentido pero desmentido por el primer autor de la publicación en su momento y que aparte había violado el código de ética y demás o sea no solo eso sino que él había recibido dinero de los que estaban demandando a la compañía que hacía las vacunas está en función de los chicos con autismo o sea que había hasta conflicto de intereses no solo no solo los datos no eran habría que ver que llegó justamente a estos británicos a querer confundir mentir hacer esta estafa para muchos dicen bueno era posicionar Inglaterra en un lugar importante en la investigación paleontológica que era muy interesante en esa época muy difundida y que rivalzaba con Francia económicamente quizás no no había un premio por descubrir una cosa así pero si el orgullo nacional un nacionalismo mal entendido si y el del resto en apañarlo o en apañarlo o no refutarlo de manera tan contundente también tenía que ver con una posición quizá colonialista en ese sentido hablábamos antes de comenzar del hombre de Pekín que en ese momento estaba muy bien posicionado 700.000 años de antigüedad y bueno esto era el origen o bueno por lo menos uno de los orígenes podría haber estado en Inglaterra claro le gustaban los ingleses bueno doctor Fabio Vázquez nos gustó mucho este tema vamos a volver en algún momento a otros elementos interesantes de la paleontología la evolución porque da para muchos rubros y tópicos para ser analizados aquí muchas gracias Fabio muchas gracias a vos por convocarnos bueno realmente